Walter Beisaga no puede superar de momento la lesión que lo deja de las canchas. El desgarro muscular que sufre lo deja también fuera de la selección boliviana. El volante de contención dejó la concentración para continuar con su tratamiento de recuperación. Hoy a la una de la tarde nos entregan recién un informe donde ya nosotros ya habíamos hecho en la mañana muchas cosas que hubiéramos podido ganar tiempo si ellos nos pasaban una historia del jugador Walter Beisaga. El seleccionado nacional de fútbol cumplió este jueves su tercer día de actividades en La Paz. El trabajo se realizó en el complejo de la FLP en Calacoto. 30 jugadores a órdenes de Valdivieso. La novedad más importante fue la incorporación de los jugadores de Bolívar, Díaz, Trongues y Oriente. Además del Licio y Duque llegaron en las últimas horas. Yo voy a dar lo mejor de mí. Ya conozco lo que es jugar en la altura, como creo que la mayoría de los que estamos acá. Y es obvio que necesitamos una readaptación, pero confío que no será más de dos o tres días para tratar de sentirnos uno más acá.